La sangre que ahora va Corriendo en mis venas Tiene los colores de Nuestra Señera Y late en mi pecho el sentir de esta tierra Que nunca se rinde, que nunca se entrega Valencia la victoria Es tiempo de enfriar Nos espera la gloria Contigo ahí estaré Siempre valencia Valencia la victoria Es tiempo de vencer Nos espera la gloria Contigo ahí estaré Siempre lo debía Es un sentimiento forjado en el fuego De amor por la tierra De gloria y deseo Y late en mi pecho el sentir de esta tierra Que nunca se rinde, que nunca se entrega Valencia la victoria Es tiempo de vencer No 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 No